Hasta el momento ninguna autoridad ha reportado las 29 muertes, ojo, las 29 muertes ocurridas en Sinaloa, para el registro del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con el conteo del organismo, en lo que va del presente mes en Sinaloa se han reportado 30 víctimas de homicidio doloso. El viernes 6 de enero fue el día con más asesinatos con cuatro.